Buenas tardes a todos, siguiendo las 17 horas o 16 minutos, y el día 1 de junio del año 2023 se ha iniciado la sesión ordinaria de ayuntamiento, ¿no? Buenas tardes a todos, siguiendo las 17 horas o 16 minutos, y el día 1 de junio del año y el día 1 de junio del año Gracias. Punto número dos, propuesta de orden del día y en esta caso aprobación. Punto tres, lectura y en su caso aprobación de las actas del lanzamiento de las sesiones ordinaria y solemne. Deje de la sesión el 25 de mayo del 2023. Punto cuatro, lectura y formo de comunicaciones e iniciativas. Punto tres, lectura y formo de comunicación. Punto tres, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano a las Públicas y Comentaturas para que se acudice la resolución por parte del municipio de Tepatitlán, Nueva York, Salisco, de las obras de organización de desarrollo denominado Hacienda de la Cruz de Tefas 2 y 3, ubicado en la ciudad de Tepatitlán, en el norte de la ciudad de Tepatitlán, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano a las Públicas y Comentaturas para que se acudice la elaboración del proyecto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Desarrollo Comercial, Servicios Judísticos y Hotelero, Casa Tradición, ubicado al oeste de la delegación de Campilla de Guadalupe, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano a las Públicas y Comentaturas para que se acudice la aplicación a la Dirección de Desarrollo Urbano a las Públicas para el suministro y aplicación de asfalto incluyendo al carrero submarinario, mano de obra y equipo para su correcta aplicación por medio de la arquitectura de maquinaria, mantenimiento a vialidades y caminos rurales adscrito a esta dirección. Esto de conformidad con el dictamen de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano a las Públicas Durán para que se acudice escriturar a favor del municipio de Tepatiznán de Morelos Talís y una superficie de 3.261.58 metros cuadrados como área de excepción para vialidades y nace y de 7.267.81 metros cuadrados como área de excepción para destinos de desarrollo denominado Santa Cecilia, ubicado en cartera aerólica al noreste de la ciudad de Tepatiznán de Morelos Talís. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano a las Públicas y Nomenclaturas para que se apruebe la nomenclatura de la realidad que se encuentra dentro del funcionamiento denominado Santa Regina, ubicado en esta ciudad de Tepatiznán de Morelos Talís conforme a nomenclaturas correspondientes. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano a las Públicas y Nomenclaturas para que se apruebe la nomenclatura de las realidades que se encuentran dentro del funcionamiento denominado La Chapa, segunda sección, localizado al oriente de esta ciudad de Tepatiznán de Morelos Talís conforme a dictamen correspondiente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano a las Públicas y Nomenclaturas para que se autorice la nomenclaturas del periodo de consulta pública a tres meses de los siguientes proyectos. Primero, Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Desarrollo Urbano para el Desarrollo Urbano de la Comunidad Rancho Los Altos. Segundo, Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el cambio de uso de suelo en los predios y en el racionamiento de la Unidas al comienzo de la ciudad de Tepatiznán de Morelos. Tercero, Plan Parcial de Desarrollo Urbano a las Públicas y Nomenclaturas para que se autorice la nomenclaturas del proyecto y la realización de la obra y la respectiva reclamación y transferencia con el presupuesto de la norma 33 dentro del ejercicio presupuestado en el 2013 del Fondo de Deportaciones para la Administración Urbano Social Municipal para ser ejecutado en el año 2023 por la Comisión de Desarrollo Urbano del 2033 la cual se describe en el dictamen anexo y se hizo ir directamente a la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice celebrar un contrato de caminamiento entre la soldada María de Jesús Medina, Medina y Medina y el municipio de Tepatiznán de Morelos Realismo con un mes de enero a diciembre del año 2023 con concepto de la renta de local para la biblioteca de los cerros concedos dichas instalaciones están ubicadas en la calle Juan Manuel 1.72 en la delegación de la milla de Nipillas de conformidad al dictamen respectivo así mismo se autorizan los demás puntos del mismo dictamen y se hizo otra dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice en la adhesión de los presupuestos de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2023 de 778.654.674 pesos con 64 centavos a 783.654.674 pesos con 64 centavos en la nacional conforme a la tabla que se expresifica en el dictamen respectivo y se hizo acá en la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice en lo general así como en lo particular de la nación presupuestar por la cantidad de 5 millones de pesos de moneda nacional conforme con el dictamen correspondiente y se hizo acá en la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se apruebe realizar una solicitud de nombramiento para la tercera municipal y se tratan en el realismo en la Comisión de Hacienda y Patrimonio de Hacienda y Patrimonio en la Comisión de Hacienda y Patrimonio que se realiza la secretaría de turismo y autoría moderna de México de igual manera que se autoriza en los demás puntos específicados en el mismo dictamen Inciso M, dictamen de la dirección de promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio, para desarrollar una solicitud de nombramiento para la delegación de San José de Gracia del municipio del departamento de los Jalisco, en la Comunicatoria de Escuelos Mánicos de 2003, que realiza las criterias de turismo del gobierno de México. De igual manera, se autorizan los demás puntos especificados en el mismo dictamen. Inciso M, dictamen de la dirección de reglamentos colidada por salud, prevención y con falta de resoluciones, donde solicita se apruebe transformar los artículos de reglamentos de servicios médicos municipales en el departamento de los Jalisco, tal como se especifica en el documento adexo al presente. Punto 6. Punto 3. El 1º. Solicitud de la facción del Partido Nacional por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquillas Esquillas, que presenta el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada por la dirección de sanación, desarrollo humano y obra pública en la República. Punto 2 de varios. Solicitud de la facción del Partido Revolucional Institucional por parte del ciudadano rector Gerardo Pérez Martínez. Punto 3. El último punto, Mario, es el tercero. Solicitud de la facción del Partido Nacional por parte de la ciudadana rectora Julián Carles Marriano Pérez Martínez. Punto 3 de los Jalisco. 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 Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que corresponde al grupo de publicaciones y iniciativas, por lo que le solicito al secretario, lea el número de los grupos agendados. Con gusto, presidente, del punto 4, el inciso a documento enviado por el ciudadano, presidente municipal, Miguel Ángel Esquilas Esquilas, en el cual ha anunciado solicitud sin número de fechas, 8 y 12 de mayo del año 2023, suscritos por el secretario general del año Congreso del Estado de Jalisco, del cual permite los acuerdos legislativos números 1.409, 1.411, 1.421, 1.447 y 1.451 de la sexta décima tercera ruta, a través de los cuales se acumula un respetoso exhorto a este municipio para que, en el acuerdo, en 1.409, se intensifiquen las campañas de reforestación. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las posiciones adivistas del desarrollo de la población, con servicios públicos municipales. El siguiente acuerdo es el 1414, y dice así, que se implementen operativos que fortalezcan la seguridad de la población. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las posiciones adivistas de seguridad ciudadana. El siguiente acuerdo es el 1421, se incrementa el personal para combatir incendios forestales. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las posiciones adivistas coliteadas de Administración Civil y Monteros con Servicios Públicos Municipales. El siguiente acuerdo es el 1437, se integre a la comisión adivista de asuntos migratorios. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las posiciones adivistas coliteadas de Administración y Gobierno con Migrantes y Ciudades Hermanas. El siguiente acuerdo es el 1451, se realiza en campaña contra el maltrato y violencia animal. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las posiciones adivistas coliteadas de Comisión Civil y bomberos con Servicios Públicos de Seguridad Zulabana. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Saludos de acciones de los servicios regionales. Saludos de la palabra, señor Francisco. Buenas tardes a todos, yo tengo dos observaciones. En el punto número tres, me gustaría proponer, más bien sustituido a Comisión de Servicios Públicos con Desarrollo Sustentable, porque la Comisión de Desarrollo Sustentable es donde discutimos los convenios y los acuerdos que tienen que ver con las ligadas de los incendios forestales, guías y todo lo que tienen que ver con la parte regional, o si no sustituyen, pues que se anexen. Igual en el punto número cinco, que es anexar a la Comisión de Desarrollo Sustentable, porque es donde más puntos hemos expuesto en el tema de ecología, que es con quien la población está acostumbrada a hacer los reportes que tienen que ver con los animalitos que se encuentran en situación de calle, ¿no? O bien, observaciones que se están aviando. Gracias, queridos, yo estoy en punto un día, les menciona agregar, en el punto número tres, por ejemplo, les menciona que se implementa el personal para formar mil incendios, la Comisión de Servicios Públicos, pero lo que vemos en parte del personal está en la actividad de Servicios Públicos Municipales, pero sí es porque es la Comisión de Economía. Pero agregar, podemos agregar al mismo archivisio, la Comisión de Desarrollo Sustentable. yo creo que en el punto 1 y 5 nos pongan el problema que la agregamos en ambos grupos ¿alguna otra observación que queráis? muchas gracias entonces levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto en el punto 3 y en el punto 5 en el punto 5 también con la Comisión de Desarrollo Sustentable muchas gracias se aprueba la unanimidad pasamos al siguiente punto el punto 5 lectura de discusión y aprobación de dictámenes punto que les solicito dar la lectura al inciso A como ministro presidente el punto 5 el cambio de la Comisión de Desarrollo Urbano obras públicas en la literatura para que se autorice la recepción ocupada en el municipio de Tepatizán de Marios Jalisco de las obras de organización de desarrollo educacional en el punto familiar densidad media especial H3QQP y mixto de nivel vecinal intensidad media MQV3 denominado Hacienda La Cruz y Etapas 2 y 3 ubicado en la calle Vallarta al norte de la ciudad de Tepatizán toda vez que cumple con los requisitos que marca el orden urbano y demás leyes y reglamentos relativos aplicables eso a la decisión muchas gracias secretario adelante señor presidente presidente de la Comisión de Transición de Desarrollo Urbano las Cúlpites y Comunicaturas de Custos gracias presidente muy presentante junto a esta solicitud de la iniciativa 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 si me animo a la observación les pido a las manos a la abuelo para tu presupuesto muchas gracias se aclaba la unanimidad el acuerdo de la siguiente forma se aclaba se aclaba la recepción por parte del municipio de la iniciativa de las obras de la organización de la iniciativa denominada Hacienda La Cruz etapa 2 y 3 ubicada en la calle Vallarta al norte de la ciudad de Tepatizán de concominar con el dictamen respectivo nos vamos a la siguiente punto conforme que le solicita a secretario de la iniciativa al punto que corresponde al inciso B punto presidente inciso B el clave de la Comisión de Planación Desarrollo Urbano de la República sin dictadura para que primero se realiza el complemento de los artículos 224 y 98 la acción primera de la historia de los humanos para el Estado de Jalisco la elaboración del proyecto de plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo comercial de servicios y turístico hotelero casa tradición ubicada en el predio de uso un tipo agropecuario denominado La Paleta localizado a 4.5 kilómetros al moreste de la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitán de Moreno de Jalisco con una superficie de área de aplicación de 48.050 metros o puntos 74 metros cuadrados propiedad de casa tradición S.A.C.B. Segundo la elaboración de dicho instrumento de planeación de un agropecuente y cómo poder solicitar es cuantos accidentes Muchas gracias señor licario adelante se han perdido Oscar Pérez Martín Presidente de los otros planeaciones de distribuir más obras públicas porque en la zona de la industria de la obra Gracias solamente comentar que en estos documentos se nos han cambiado el uso de suelo de la actual de la industria de la industria de la industria el acuerdo queda de la siguiente forma se actualiza la resolución del proyecto plan parcial de la salud para el desarrollo comercial servicios y turísticos de la educación dedicado al noreste de la delegación de Capilla de Guadalupe de conformidad con el dictamen que no es que el pide pasamos al siguiente punto por lo que les solicita al secretario que le da la lectura al punto que corresponde inciso C con gusto presidente inciso C de la emisión de planeación de desarrollo humano de obras públicas en pintatura para que primero las judícias apuntaran la decisión de desarrollo de las obras públicas para el feminismo y aplicación de asfalto incluyendo cabello submarinaria mano de obra y equipo para su correcta aplicación y protección de la estructura de la marquinaria mantenimiento de avialidades y caminos rurales adscrito a esta elección en las siguientes calles de la localidad es cancela musical de la planta es carpeta asfáctica y es calle Granada entre Toledo y Avenida Arturo vallá con las cifras la otra es calle Sevilla entre Granada y Boulevard canadien con los altos flores ahí es un total de 1635 metros cuadrados de carpeta asfáctica y he reinterpretado calle Santa Catalina de Alejandría entre Flor del Bosque y Santa Justina de Iguazca del Bosque de Sanamiento Santa Bárbara ahí son 140 metros cuadrados la siguiente localidad es la delegación de Capilla de Guadalupe es carpeta asfáctica y es camino a Osauces y ahí son 10152 metros cuadrados de carpeta asfáctica la siguiente es la delegación de Pegueros es carpeta asfáctica y es por la calle Rortos Mateos entre Reforma y Gutiérrez ahí son 1906 puntos 50 metros cuadrados y segundo de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y artículos 14 fracción segunda y 1927 fracción segunda inciso A artículo 142 43 44 y 45 de la ley de obras públicas para el estado de la institución y municipios se faculte su su difusión bajo la modalidad de administración directa a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas con cargo a la partida 241 productos minerales no mecánicos es cuanto sea muchas gracias el secretario de adelante se llama para que todos cargas el paciente reciente de la opción del proceso de distribuir una modalidad públicas correctas todas bien dos o dos gracias solamente comentar que con estos trabajos se sigue con el mantenimiento de las realidades y que el producto aplicar el administrador de la institución de la 2.754 de las programas actuales gracias regidor alguna pregunta o comentar regidores sin alguna observación les pido de las manos están a favor de aprobar los sucesos muchas gracias a funciones gracias y cobra muchas gracias a favor 14 votos a favor y una abstención de acuerdo de la siguiente manera se autoriza para votar la dirección de desarrollo de las obras públicas para su licencia de aplicación de los datos de los virus de cargos en área de la obra de obra y con la explicación por medio de la mandatura de la demanda de la adscrito a esta dirección de un coordinado de la funda 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 de 5467.81 metros cuadrados como área de sesión para destinos del desarrollo educacional unifamiliar en ciudad alta H4U, vista distrital intensidad alta MD4, visto vecinal intensidad alta MV4, denominado Santa Cecilia. Este está ubicado en cartera y abuelica al noroeste de la ciudad del departamento de Buenos Aires. Y segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tebaltán de Buenos Aires. Y segundo, se faculta a los ciudadanos Miguel Ángel Esquilas Esquilas, Roberto González Gutiérrez y Magdalena González, en su carácter respectivamente de Presidentes y Chico y Secretario General Eduardo Germán, la escritura correspondiente, la cual se tramitará por puente y voto del solicitante. Muchas gracias, señor Alba, en la necesidad de los carácter de los partidos, el presidente de la Administración de la Administración de Desarrollo Humanos, las únicas comunistas que se han majority registrado en el municipio de medio ambiente. Gracias, presidente. ¿Qué нее se le mencionó? Hay unos amigos que nos acaban de hacer llegar, ¿qué de verdad? Los deoritos no son consideradores de origen del oficio, perdón, del oficio es 132,200,900,900,900,900,900,900,900,900,900,900,900,900,900,900,900,900,900,900,900. De las cuartas, hacen referencias a cuartas de realidades, ¿sí? y ahí se listan los cuadros dos son cuatro, son nueve y también se listan cuatro áreas de sección 133, que están apagadas en el mismo plano que tienen estos documentos ¿No tienen alguna duda? Muchas gracias ¿Regidor? ¿Alguna duda o comentario, regidores? Igual que en la comisión en el cambio de la comisión la superficie total es inclusive un cuerpo con el número de viabilidades y el número de claras de sección ¿No tienen tres días específicamente que están apagadas en el mismo diálogo? Gracias, regidor Si no hay ninguna observación, les voy a llevar con sus manos, están a favor de probar sus respuestas Muchas gracias, se acuerda con unanimidad en la comisión de la siguiente manera se autoriza escriturando como del principio del departamento de los Jalisco una superficie de 151 metros cuadrados como área de sección para las viabilidades una superficie de 6.475 metros cuadrados como área de sección para destinos desde el desarrollo dominado Santa Cecilia ubicado en la carretera a la roca al noreste de la ciudad del departamento de los Jalisco como forma del departamento correspondiente Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario de la arquitectura pública con razón del inciso E con gusto con gusto con gusto presidente inciso E en carnes de la comisión de planación desarrollo urbano de las públicas en la orientación para que se acuerde que la orientación de la oficialidad se encuentra dentro del funcionamiento denominado intrarretina ubicado en esta ciudad de Tepatán de los Jalisco que es de la siguiente manera que es la primera intrarretina planteó que lo anterior con base en los dispuestos por los artículos 70, 71 y demás relativos aplicables del reglamento de la construcción del incisínio de Tepatitlán de los Jalisco así como el artículo 28 del reglamento de desarrollo urbano de las públicas para el municipio de Tepatitlán de los Jalisco de los Jalisco Muchas gracias Secretario del Arte Ciudad de los Jalisco Caballero Martín Presidente de la división de Tepatitlán de los Jalisco y para las públicas en la cultura de los Jalisco Gracias Es mencionar que se revisó por parte del área de solicitante que no se efectuó esta comunicación siendo que la información de la ciudad de los Jalisco Gracias Gracias ¿le quiero pregunto ¿le quiero desear alguna observación como tal de que ser? Si me interesa la pregunta la observación de los migrantes humanos está mejor para poder con los puestos Gracias Se aprueba con una herida Me acuerdo que de la siguiente manera Se aprueba la momentadura de la viabilidad que se encuentra dentro del trascendimiento de los Jalisco de la comunidad de la ciudad de la ciudad de los Jalisco conforme el dictamen de los Jalisco Es un sitio al secretario general de la elección al punto siguiente que corresponde al Instituto F Con gusto presidente de la institución de la institución Desarrollo van otras publicaciones de la obra para que se apruebe que la nomenclatura de las realidades que se encuentran dentro del racionamiento denominado La Chapa Segunda sesión localizado al oriente de esta ciudad de los Jalisco quede de la siguiente manera Las calles son Picaporte Restillo Cerrojo Continuidad La calle Amba y Perilla Lo anterior en base en los discursos de los artículos 7 y 7 de los Jalisco de Margaritmos aplicables del reglamento de construcción del municipio de los Jalisco así como el artículo 28 del reglamento de desarrollo de la obra pública para el principio de la ciudad de los Jalisco es cuando presente Muchas gracias Secretaria de la ciudad de los Jalisco de los Jalisco de la Universidad 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 Gracias En el mundo del artículo anterior se divida por parte de los visitantes y no se repita por el municipio no se ha faltado ningún interés para hacer el gobierno de la Universidad Muchas gracias a los Jalisco ¿Al fin hay una pregunta o observación la primera vez? ¿Seguros? Despiertos y levantes humanos a la hora de probar la respuesta Muchas gracias se aprueba la propiedad de acuerdo que hayan la siguiente manera se aprueba la aplicatura de las veridades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado de chapa segunda sección localizada al oriente de esta ciudad de la Universidad de Cáceres con corta el impacto correspondiente Pasamos al siguiente punto de acuerdo que le solicitó al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso que con gusto plan parcial de desarrollo urbano para cambio de uso de suelos en los predios ubicados en el fraccionamiento de abril de suelos de la ciudad de Cáceres de Cáceres en la policía al sur con el fraccionamiento de licencia de hacienda el primero propiedad de la familia Estrada de la torre el segundo propiedad de la ciudad José Luis Acero González además de la guía intermedia entre ambos predios denominados Pasión San Miguel el tercer plan parcial de desarrollo ocupado es agarras y efectivas la SRL que se ve muchas gracias secretario adelante presidente de la Nación de la Higien Obras Públicas y automatically se voy a hacer un poquito de mención sobre el porqué es el instituto del el día pasado el aspecto por el tiempo se presenta la de un par de seguimiento al estatus de los también de ellos que ellos manifientan que se tienen que ser a personas públicas en los tiempos Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todos. Yo quiero retomar la observación que realicé en la comisión, ya que considero que este punto no debería de pasar por el pleno. Incluso la justificación es porque en una reunión se le solicita, pero en el oficio o en el acuerdo que estamos viendo se menciona el artículo 98, fracción 3, y yo quisiera dar lectura ese artículo 98, fracción 3, donde dice, para lograr aprobar y modificar el programa municipal de desarrollo urbano se seguirá el procedimiento siguiente. Y en el punto 3 dice, el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano convocará y coordinará la consulta pública que hace referencia a la fracción anterior, en cuanto vanse con la dependencia municipal a cargo de la elaboración del programa, a fin de promover la participación de los distintos grupos sociales que integran la comunidad para tal efecto. El Consejo se llegará a un término no menor de un mes y no mayor de tres meses para recibir de forma impresa, en papel y en forma electrónica, a través de sus sitios web, los comentarios, críticas y proposiciones concretas que consideren oportuno formular los miembros de la comunidad. Entonces, el Código Urbano es muy claro, el encargado o quien tiene la facultad para hacer esto de uno a tres meses es el Consejo, no el Ayuntamiento. Y en caso de que quisiéramos sacar el acuerdo de Ayuntamiento porque alguien lo solicitó, lo solicitó a permitir el Código por el cual se hizo también la Código Urbano, pues mismo deberíamos de haber recibido la solicitud de parte del Consejo, o sea, tomar en cuenta el Consejo. O alguien avisó al Consejo que nosotros como Ayuntamiento íbamos a aplicarnos para tomar este acuerdo. O sea, ni siquiera llegó, no sé cuánto tenemos que insesionar en ese Consejo, pero primero debería de ser que el Consejo hiciera la solicitud y nosotros en todo caso ratificarlo como Pleno de Ayuntamiento, pero la realidad es que ni en cuenta estamos tomando al Consejo, ¿no? Entonces, por querer hacer algo que no esté de más, pues la realidad es que no es lo que dice ese artículo, en ese numeral del Código Urbano que se reformó en el 2018 y tiene su última actualización en el 2023. Yo por eso me voy a hacer es cuando. Muchas gracias, Regió. Adelante, el Código Urbano. En el Comisario, el Código Urbano, como se mencionó por parte del arquitecto de la Constitución de Obras Públicas, que no está ahí a lo que dice el Código Urbano y el Código Urbano. Entonces, el Código Urbano es un artículo que debe pasar un artículo parcial. Antes de subirlo a la Comisión, el Código Urbano es un artículo parcial subiendo en el Consejo. Ahora, este caso lo que dice hace a razón de que no puede necesitar el cambio de la Constitución de Obras Públicas, que dura aproximadamente un año, y si lo atoramos otra vez, ya tiene que ingresarlo más o menos cinco meses. Si lo volvemos a arreglar, va a ser un año más, aproximadamente. Entonces, el Código Urbano es un artículo para cumplir con la Comisión de Obras Públicas, para que se nos cumpla el Código Urbano y se nos cumpla el Código Urbano y se nos cumpla el Código Urbano. Así que los cuéles, en el siguiente mes, ya tenemos un artículo para que se nos cumpla el Código Urbano. El Código Urbano es un artículo para que se nos cumpla el Código Urbano y se nos cumpla el Código Urbano y se nos cumpla el Código Urbano. Entonces, digamos que los consejeros, quienes no van a parte de los consejeros, ya sabemos que es un artículo urbano y se nos cumpla el Código 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 Urbano. Sin una abstención, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se ha crecido la presión del periodo de consuelos públicos a tres veces de los grandes parciales del desarrollo urbano que se describen en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al secretario que haya dado la ninguna de sus siguientes kilómetros, donde hay un inciso H. Justo, Presidente, inciso H. La fase de suegre acumulación. El proyecto de origen es Ramos 23.1.3, infraestructura social municipal. De recursos de Ramos 123. La transferencia es por 1.974.251.16. Y el proyecto es construcción de colector de árboles fluviales y ropa de promedas en el Camino Santa Barra, en la tercera municipal de Ramos 12.1. Y segundo, para la realización de la obra, se solicitará asociación de los beneficiarios. Esto es con base a los criterios establecidos por la Secretaría del Bienestar, según los lineamientos generales para la operación de fondos de aportaciones para la infraestructura social, publicados el día 12 de enero del año 2023, en el diario oficial de la Federación de la Escuela de Ciencias. Muchas gracias, secretario. Bueno, mi doctora Sara, que se ha estado trabajando en las partes humanas en el Camino a Santa Barra, se está terminando prácticamente lo que son dos bocas de tormenta. Nada, será que lo que está en la tormenta es que se ha echado una vuelta que se ha generado más de la Ota Negri, se le está requerido de habilitar ese espacio en la calle para mejorar la circulación. Y en este caso, la investigación que realizó el Instituto Municipal de Operación junto con la arquitectura del proyecto, se hace un par de meses en el Camino, se estuvo estudiando desde la prensa penular del estado del camino, en el tema del agua cubriante, que es la que sabemos todos que hayan planeado con el consenso de ese camino, se hizo por parte del proyecto de este punto de reclamiento, ya se han tirado dos, esta es la que faltaría para completar en el proyecto y iniciar ya, por un par de meses, porque es el reclamiento de las partes que se levantaron por parte de la prensadora en dicho Chacayá, que es la principal. ¿Alguna, tres de los cálculos? Bueno, complementando la información, la ubicación específica de este ordenaje cubriano y el plantarilla para los estudiantes, es que los que se han llevado a su dirección, han costado de las vías, porque a mí los estudiantes no se han pagado. Y, hubo la duda, hubo la duda de que se estaba contentando un poco de obras en contra de las vacaciones. Comentarles que, prácticamente sí, y obvio que es sexual. Se entiende por un acto plurial, la red de conductos generalmente cubriada, la red de los cuales se deben de actuar, de forma que cien y seguras, casados pluriales, conduciendo a una planta de tratamiento, y, por lo tanto, se podrá incluir sistemas de canales, así que, por lo tanto, para adaptar a las vacaciones. Muchas gracias, señor presidente. ¿Preguntos, director, si alguien tiene algún comentario o observación? ¿Alguna, señor presidente? Buenas tardes nuevamente, señor presidente. Yo tengo dos preguntas. La primera es, si se consideró algún momento sobre la fuente de financiamiento utilizar el recurso que se encuentra en el organismo público descentralizado Azteca, ya que en las últimas millones de encuentros había un sub ejercicio, había recursos para la inversión en infraestructura, y de esta manera poder dejar este fondo para infraestructura social. Y la segunda pregunta sería si había algún estudio de modelado tetraónico de la zona que nos pudieran proporcionar también. Muchas gracias. Querido padre, ¿qué es lo que se hace? Gracias, señor presidente. Si se cuenta con información sobre el estudio de las aguas de la fecha, igual y lo solicitamos para observar a la gente que va a llegar. El regreso del Instituto Municipal de la Nación, junto con la Casa de Aguas de Peña y hasta el momento también. Llega. Gracias. ¿Alguna, doctor, ¿se va a quedar comentario? ¿Alguna, doctor? ¿Alguna, doctor? ¿Alguna, doctor? ¿Alguna, doctor? ¿Alguna, doctor? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. ¿Alguna, doctor? ¿Alguna, doctor? ¿Alguna, doctor? ¿Alguna, doctor? ¿Alguna, doctor? El profesor López Medina tiene un poder general inicial para eventos y programas y actos de administración de dicho local? ¿Alguna, doctor? El profesor Zapata en la delegación de Capilla de Mupilla, en el municipio de Tepacitlán, en Rosalesco. Segundo, se va a ver el recurso para este servicio de programa Atención a la Ciudadanía, unidad responsable. Delegación de Capilla de Mupilla, el cual tiene como objetivo llegar a cubrir el gasto corriente de las instalaciones de la delegación y la biblioteca para atender a la comunidad de Capilla de Mupilla y sus 28 gancherías alebañas en crámetros relacionados al H. de Mupilla de Tepacitlán, contando por oficiales de seguridad pública en la estructura de los servicios de biblioteca. Este es el presupuesto de ingresos del año 2023, de la cuenta 445, con nombre de renta de instalaciones para la biblioteca de los cerros con cerros, por la cantidad de 2.400 estudiantes de unidad nacional para el año 2023. Y tercero, se va a juntar por representantes del municipio de Tepacitlán, en su carácter de precedente municipal, sindicato municipal, secretario federal, y en la fauna de la C. de Tepacitlán, y en su carácter municipal, respectivamente, para que vivan dicho instrumento político. Muchas gracias, secretario. Bueno, rectores, este es un punto que igual sabíamos el año pasado, para los de la renta, o el pago de la renta, de la instalación de la biblioteca, que es la dirección de Campilla de Mupillas, tarda a veces un poco en subir, por temas de documentación, que recita, hace falta, a quienes son los dueños, que no presentes, por eso presenta de forma gratuita. Bueno, si se ha quedado un adecuado comentario, sin ninguna observación, les pido levanten sus manos, a la forma de aprobar, por supuesto. Muchas gracias, un placer de unanimidad, de la colonia de la ciudad de Mupillas, de la ciudad de Mupillas, de la ciudadana, de la región de Mupillas, y este municipio, por los meses de enero, diciembre del año 2023, por concepto de la renta de local, para la ayuda de Canocebas, con celos, y que si instalaciones están obligadas, en la calle, con la número de números de Mupillas, en la delegación de Campilla de Mupillas, con nombre de señales respectivos, así mismo, se autorizan los demás puntos, del mismo municipio. Pasamos al siguiente punto, como que les solicito al secretario, que ha de lectura, que corresponde, al inciso corta. Con gusto, presidente, inciso corta, el encamino de la comisión, de siete patrimonios, para que se autorice, en la creación del presupuesto, de ingresos y egresos, del ejercicio fiscal del año 2023, de 778 millones, 654 mil 654 pesos, con 64 centavos, a 783 millones, 654 mil 674 pesos, con 64 centavos, una nacional, conforme a la tabla, ahí descrita, que la diferencia, son 5 millones de pesos, es cuando usted. Muchas gracias, secretario, ya lo mencionó, la creación de 5 millones, de pesos a, presupuesto de, ingresos y egresos, sin alguna observación, los clientes, y los demandes humanos, también pueden aprobar, los presupuestos. Muchas gracias, apruebo la actividad, y la aprobación de la siguiente manera, señor presidente, la creación de los presupuestos, de ingresos y egresos, del ejercicio fiscal del año 2023, de 778 millones, 654 mil 674, pesos, 64 centavos, retados, 780 millones, 654 mil 674, pesos, 64 centavos, retados, conforme a la tabla, que se especifica, el dictamen, el objetivo, pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito, el secretario, del artículo, de la constitución, en los votos, del ejercicio K. Con gusto, presidente, el ejercicio K, dignamente, de la construcción, de asiento y patrimonio, para que se autorice, en lo general, así como en lo particular, lo siguiente, el ejercicio A, apreció, presupuestado, la cantidad de 5 millones de pesos, de la partida, de los 141, productos minerales, no metálicos, del proyecto, 111, mantenimiento, de prioridades públicas, con fuente de financiamiento, las 80 mil 123, fortalecimiento, municipal 2023, lo ha tenido, para encontrar, con la suficiencia, el presupuesto, la compra de asfalto, para llevar a cabo, el mantenimiento, de prioridades públicas, en la carcera municipal, y de las delegaciones, y es cuanto, presidente. Muchas gracias, seguidores, se hizo una estimación, por parte de obras públicas, sobre la cantidad, de asfalto, aproximada, que necesitamos, para terminar, esta etapa, de los encartados, que están haciendo, tanto en la carcera municipal, como en las delegaciones, y sus pedidos, en partes humanas, el cual, nos daba, cerca de, 17 millones de pesos, 17 millones, de infracción, para los trabajos, que están haciendo, la delegación, de la Universidad de Valú, de Santa Fe, de la Asia, ahora, desde el mundo, que se presentó, para la delegación, de Pequeiro, las calles, que estamos terminando, en la carcera municipal, también, al fin, que ya se terminó, más, hablamos, de las calles, de las calles, falta, trabajo en el camino, a Santa Barra, algunas calles, de la provincia, del Carmen, etc., falta varias calles, en el estado, y para terminar, no, es necesario, esta objeción, el cinto, es a un aproximado, de esos, 16 millones, casi 17, ya, hace un par de semanas, se hizo, la compra, por parte del comité, de decisiones, se hizo casi 10 millones de pesos, y una compra, de 8 mil pesos, por lo que nos traerá, aproximadamente, 6 millones de pesos, actualmente, en la partida, tenemos, para los datos, solo un millón, o más de un millón, de pesos, solo, con esos 5 millones, de pesos, estamos, prácticamente, teniendo, para el estimado, que tenemos, para el mantenimiento, de realidades, antes del comparativo, que es el periodismo, no, para terminar, esa etapa, aclarando, que faltaría, agregar aquí, al final, adicional, los trabajos, nos están terminando, en la delegación, de Camilla, de Mil Pías, y en la delegación, de Mezcal, que es, ya, lo que ha pasado, antepeo, para lo de la cabecera, principal, la delegación, de San José, Camilla, de Guadalupe, Pegueros, Camino a Pinto, Camino a los Ausos, etc., hay más trabajos, que se están haciendo, con esto, prácticamente, estaríamos, completando, ese trabajo, o sea, que tenga alguna pregunta, comentario, sin ninguna observación, es una entonces, de Marcos Humanos, está a favor, de que ahora, en sus cuestiones, muchas gracias, atenciones, muchas gracias, en contra, gracias, en el plato, 14 votos, a favor, y una abstención, que la corte, de la siguiente manera, se utiliza, en lo general, así como en lo particular, la aplicación, presupuestada, con la cantidad, de 5 millones de pesos, de la cantidad, de la cantidad, de la cantidad, pasamos al siguiente punto, con lo que les solicita, secretario general, del estudio, el siguiente, que corresponde, al inciso, el con gusto precedente, el inciso, el dictamen, de la decisión, de promoción, al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio, para que primero, se apruebe realizar, una solicitud de nombramiento, para la carcera, de la ciudad, en la comunicatoria, de los Páticos, 2023, que realiza, la Secretaría, del Turismo, del gobierno, de México, segundo, se va a cumplir, al ciudadano, presidente municipal, Miguel Ángeles, y me sesquilio, se insunta, para la firma, de dicha, solicitud, tercero, el municipio, de la ciudadano, de la ciudadano, el municipio, se compromete a cumplir, con los siguientes, compromisos turísticos, el primero, es otocar, revisos de construcción, únicamente a inmuebles, que armonicen, con la arquitectura, local, conforme a la normatividad, aplicable, punto dos, ejecutar programas, de montamiento, y conservación, de infraestructura, y margen urbana, y o rural, punto tres, instrumentar, el programa, de reordenamiento, del comercio, del municipio, y o ambulante, en su caso, es cuanto, seguinte. Muchas gracias, secretario, de la ciudadano, de la Ciudadana, de la Ciudadana Am La Casa Aude, Presidenta, la Ingenciauda de la Producción, de la Producción, de la Producción, de la Ciudadana Amén, subertura, muchas gracias. Cudadana Presidenta, y a las empresas, con los millas, y también, por sus symbols, un saludo, es muy importante, pero de notas, pues, ya se tiene, desde este año. en esta administración, en otras administraciones, el participar en el programa de corrupción humana, que se ingresa a esta categoría. Lamentablemente el gobierno federal no ha dado este adorno a su público, no ha hecho publicar esta convocatoria y se acaba de abrir. Por lo tanto estamos haciendo la solicitud de que se apruebe, si así yo voy también, hacer el tratamiento de la cabecera municipal de Patacitán para participar en los gobiernos de los humanos. Eso va. Muchas gracias, regidora. Comentarios, regidores, así como mencionan regidora, esto es algo que se ha pensado durante nuestras administraciones. Hay una oportunidad en esta, se han estado siguiendo las convocatorias del principio de la administración y en este caso se habló de la cabecera. de la cabecera, hay una delegación muy limpia del municipio de Patacitán, en este caso para la cabecera. Municipal, así que es solamente una solicitud de participar, no es, no nos ponía nada más, es parte del principio que se está solicitando para participar en dicha convocatoria. Ya de, vamos a decir, de pasar esta tabla, ya se puede realizar cualquier otro dato que pudiéramos llegar a una conclusión o a una asociación sin igual. Entonces, si hay quien tenga alguna pregunta o comentario, adelante, Eduardo Francesco. Buenas tardes a todos y a todos, con su permiso, yo tengo tres puntos, tres comentarios, y estoy a favor de que se participe en estas convocatorias, pero analizando la convocatoria y la documentación, sí considero que hace falta algo de información y que tenemos que tener esta discusión. Primero, lo que menciona la reclutora son los tiempos que no nos permitieron tener una discusión a modo, junto se presentó a la comisión antiel, hoy se debe de aprobar, y la convocatoria estuvo abierta del 8 de mayo hasta el 2 de junio. O sea, sí tuvimos un mes para discutirlo, pero ya hubo que porque mañana se cierra la convocatoria, ¿no? El segundo es que el expediente a participar no solamente es este oficio, según la convocatoria son cerca de 25 puntos que tienen que integrar al expediente que no se nos hizo llegar. Y tercera, son los tres puntos que vienen en el punto tercero, que considero que hay cierta descoordinación porque ahorita estamos haciendo las consultas y el estudio para la actualización de los planes de desarrollo urbano, tanto de la padecera como de las delegaciones, y pues estaríamos anticipándonos a terminar el estudio o el plan de desarrollo. ¿Qué pasaría si el plan arroja que sí se pueden dar permisos de construcción? Y a partir de hoy, nosotros estaríamos, si se da la dominación como pueblo mágico, solamente tocando permisos de construcción en cuestiones que armonicen con la arquitectura local de la normatividad aplicable, la ejecución de programas de mejoramiento y conservación, y bueno, instrumentar el programa de ordenamiento de comercio significativo. O sea que, por un lado, está el plan haciendo los planes de desarrollo urbano, por otro lado, no estamos adelantando. Entonces, yo sí considero que tendríamos que tener, sobre todo aquí en la cabecera, un mayor tiempo de discusión para poder tomar esta decisión. Sería muy bien. Gracias. 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 En el supuesto que mencioné a ustedes de qué materia de insisto, este solamente es la solicitud de participar en el caso de que sea positiva. Se obviamente tiene que revisar una parte del municipio que conlleva la firma de un tipo medio con el cual no se ha firmado ni se va a firmar absolutamente nada y pudiera realizarse entonces los beneficios, inclusive, si es posible, algún tipo de necesidad que ya no son medios de necesidad. pero este territorio es solamente para participar en la convocatoria y estos son los tipos que marca al mismo. Entonces, ¿hay que tener alguna otra pregunta o comentario? Si no hay ninguna otra observación, la escritura de las dos manos está a favor de probar el punto de suerte. Muchas gracias. Abstenciones. Gracias, en contra. Gracias, en ropa, por 14 votos a favor y una abstención en la corrupción de la siguiente manera. se va a realizar la solicitud del ornamiento para la cabecera municipal de la Secretaría de Nueva York de los Carísimos la convocatoria de Pueblos Mánicos de 2023 que realiza la Secretaría de Turismo del Gobierno de México. De igual manera, se utiliza los demás puntos especificados en el dictamen. Pasamos al siguiente punto. Es por lo que le solicita el secretario general de los recursos que corresponde al inciso M. Con gusto, presidente, inciso M. El dictamen de la comisión de la promoción al desarrollo económico del turismo de los mercados y comercios para el contenido. Se va a realizar una solicitud de enocamiento para la delegación de San José de Gracia del municipio de Tepatulano de Buenos Aires para la obligatoria de Pueblos Mánicos de 2023 que realiza la Secretaría del Turismo del Gobierno de México. Segundo, se va a realizar la Secretaría de Esquimia de Esquimia de su carácter de precedentes municipales para la suma de un solicitud un tercero. El municipio de Tepatulano de Buenos Aires se compromete a cumplir con los siguientes compromisos turísticos para la delegación de San José de Gracia. El primero es otocar permisos de construcción únicamente a inmuebles que armonicen con la arquitectura local conforme a la normatividad aplicable. Con todos, el dictamen acaba de mejoramiento y conservación de clasificura de imágenes de barro y o durar. Entonces, implementar un programa de reordenamiento de finanzas de edificio y o durar de en su caso. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana candidora y presidenta García Cogues, presidenta, la Comisión de Proporación al Desarrollo Económico y el mismo mercado de población y los suelos. Gracias, señor presidente. Nuevamente, con esta solicitud, pero ahora, se pide presentar a la delegación de San José de Gracia para participar en la Comunicación de la Comunicación de los dos meses y tres, que es el caso de la Comunicación del gobierno de México. Pues bien, San José de Gracia sí también tenía la atención y yo creo que sería favorable que también se ha probado decirles que sí conocemos en la Comunicación la Comunicación de la Comunicación los requisitos que se tienen para participar en estas convocatorias y cambiar evidentemente anteriormente tenía muchos más requisitos para poder ser pueblo mágico o poder lograr como pueblo mágico y la convocatoria cambió muchísimo. Primero, que ya no hacía un presupuesto del gobierno federal, pero sí comprendo que esa fortificación del pueblo mágico para poder utilizar turismo como local y extranjero, esta oportunidad de conocernos y atraer hasta turismo. Entonces, se conversarán con ese en el caso de este punto para que veamos esta oportunidad de tener esa seguridad por uno. Es cuando se dieron muchas gracias le digo a los últimos impuestos del mundo anterior en este caso para solicitudes para la delegación de San José de Gracia que todos conocemos la belleza de la delegación y sabemos que puede ser un potencial candidato obviamente inclusive más que la cabecera municipal por lo que sabemos que ya sea que una de las dos solicitudes llegara a aprobar la posibilidad de buen para el municipio de Parque de Anderecos y en este caso así es como han llegado los grupos del municipio o que sigan haciendo las solicitudes y sus historiores para que siga siendo de igual forma. ¿Hay quien tiene algún comentario o pregunta? Adelante yo tengo una pregunta para la regidora que menciona que San José de Gracia lo ha pedido y quisiera conocer si se le preguntó a los ciudadanos si se hizo una consulta o se socializó con la gente sobre todo del centro o a qué se refiere como que San José de Gracia lo estaba buscando. Adelante de hecho hubo sí no sé las que se pidieron con las secretarias dentro del Estado de México para que nos podamos pagar al Estado nos entendieron sus direcciones dedicaron a su cargo y nos decían que sí que sí pudiera ser que las estaban cerradas por la oportunidad entonces esperan que las van a trasladar y por medio del Consejo de ese sector sí sería grato la oportunidad de participar gracias gracias del municipio en la Convocatoria de Pueblos Máticos de 2023 que realiza la Secretaría de Político del Gobierno de México de igual manera se utilizan los demás puntos especificados en el municipio y la pasamos al siguiente punto que corresponde al inciso M con gusto presidente inciso N el cambio de la resolución de reglamentos colegial de salud y la prevención en combate a las adicciones donde solicita primero se aprueba de tomar los artículos del primero al once el quince y seis dieciocho diecinueve veintidós veinticinco y del veintiocho al treinta y cuatro y se agreguen el treinta y cinco y del treinta y ocho al cuarenta y cuatro y el cincuenta y uno al sesenta y cinco más el sesenta y ocho sesenta y nueve y setenta así como el setenta y dos sesenta y siete setenta y nueve ochenta y ochenta y uno ochenta y cinco ochenta y nueve del noventa y uno al noventa y cuatro el ciento uno al ciento dos el ciento cinco al ciento siete el ciento nueve y del 112 al 114, así como del 119 al 121, el 127 al 129, el 134 al 140 y el 141, y por último el 143. Esto es el reglamento de su mismo número médicos principales del Departamento de Salisco, tal como se especifica en el documento anexo al presente. Y segundo, se apruebe la publicación del presente reglamento en la vicepresidenta principal del Departamento de Salisco. Entrando en vivo al día siguiente de sus publicaciones, Juan Vicente. Muchas gracias, secretario delante, síndico municipal de gobierno de San Luis Gutiérrez, presidente de la Comisión de Reglamentos, tiene los brazos. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Bueno, el presente ordenamiento del que estamos hablando establece las bases, las normas y los procedimientos para orientar y recibir servicios médicos de los servidores públicos, presionados, jubilados y subveneficiales. Sirve de base para regular o particular la organización de las departuras de servicios médicos municipales y contemplar las mejoras necesarias para estar integradas en sus servicios por el fin de optimizar el tiempo de atención entre los pacientes, así como el servicio y abasto de los medicamentos necesarios. Los derechos de los servicios médicos municipales no pueden estar con la preocupación de qué sucederá cuando llegue una enfermedad o si ésta llega hacia otros integrantes de la familia. Es por ello que esa parte debe ser atendida de una manera adecuada e integral, por lo que se propone la reforma de 77 artículos de los 544 que controlará el reglamento y la adhesión de un particular con esto. Con esta reforma se fortalece la organización de la preparatura de servicios médicos municipales, se refuerza el fundamento legal del reglamento y los conceptos del mismo, se establecen los horarios y los procedimientos para las consultas externas, servicios especializados, las urgencias y las emergencias médicas, se da certeza a los derechos de la civil atención médica o especialistas de salud con los que se tenga convenio y con los hospitales que también se tenga convenio entre otros. Agradecimiento especial a quienes trabajaron en esta propuesta de reglamento, es decir, a los patrocinadores municipales, a la Comisión de Edilicia de Salud y al área jurídica de la sindicatura que estuvieron ahí pendientes para esta reforma. Muchas gracias. Síndico, pregunto a la señorita, si tiene alguna observación o comentarios. Adelante, señor Francisco. Buenas tardes nuevamente, con su permiso, presidente. En esta ocasión, sí, mi voto va a ser a favor, como lo acordamos en la comisión, debido a que el acuerdo era que se socializara con las y los trabajadores. Y, pues, efectivamente así se hizo, me hubiera gustado que hubiera sido más tiempo, solamente fue aproximadamente 24, 48 horas lo que se hizo llegar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque, al final de cuentas, es un reglamento que afecta directamente a los trabajadores y su familia. Pero no quiero dejar de pasar esta oportunidad para hablar un poco de la mejora regulatoria y los trabajos que tenemos que ir elevando a nivel de institución como un ayuntamiento. Tuvimos un montón de meses de trabajo, discutimos, y esto sí, hay que aplaudirlo, la verdad. Creo que es un buen ejercicio parlamentario, que se hizo de ir, de ir y de estar revisando los artículos. Sin embargo, lo discutimos y considero que la comisión que llevó este trabajo, por lo tanto, es la adecuada. Este reglamento no tiene un carácter de ordenamiento municipal, o sea, no es un reglamento al exterior de las paredes del ayuntamiento y del gobierno municipal, ya que solamente hace efecto sobre las y los trabajadores. Por ende, debió haberse coordinado a través de la Comisión de Administración y Gobierno, quien es que está, digamos, en este trabajo responsable de los y las trabajadoras. Y finalmente, algo que estuvimos solicitando, que no se llevó a cabo, pero que logramos la socialización, fue integrar un grupo de trabajadores, sobre todo de base, a la discusión de este reglamento. Al final de cuentas, tenemos trabajadores del ayuntamiento y trabajadoras que tienen más de 20 años, y que han visto cómo se han reformado estos servicios de salud, de una forma, vamos y venimos, que lleva administración y cambia, lleva administración y cambia, y que son a ellos a los que tenemos que preguntarles cuáles son las mejores condiciones y hacer los estudios adecuados. Como regidores, representamos a la población, pero no tenemos la representación directa de las condiciones laborales, y por eso se deben integrar a las y los trabajadores en la discusión de sus condiciones laborales. Entonces, yo quisiera también reconocer el trabajo que se realizó por parte del director o la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, del doctor Sardustra, y a Alberto, que tuvimos ahí también buenas discusiones con fin de llegar a mejores acuerdos. Pero yo sí considero, y quiero ser muy empático en esto, que nunca debemos dejar fuera de estas discusiones, a quien afecta directamente, ¿no?, al lado de los trabajadores y a sus familias. Es cuando. Muchas gracias, suerte. ¿Alguna otra observación? ¿Alguna otra observación? ¿Alguna otra observación? Adelante, reglado. Muchas gracias, señor presidente. Por su permiso. Buenas tardes, gallegos regidores. Sigo también para felicitar a todas las personas que participaron en la elaboración de esta reunión. Como es la reforma del Departamento de Servicios Médicos Municipales. Y aquí fue un trabajo muy largo. Por ahí nos tocó estar haciendo algunas aportaciones para que quedara lo mejor posible. Las agendas de que este departamento ya tiene muchísimos años y poco a poco se ha ido mejorando el beneficio de los trabajadores y los ciudadanos y los ciudadanos. Entonces, creo que esta es una buena aportación de este gobierno municipal para que la realización de estos servicios sea cada día mejor para los trabajadores y los ciudadanos y los ciudadanos. También está alcalde de la Comisión de Salud. Quienes en el que yo les gustaba, porque estamos en el que hace mucho tiempo que me ha presionado, pero ya, por lo tanto, ya se le va a bajar. Adelante, doctor. Felicitad a todos. Y seguramente este instrumento se deberá tener la mejor atención para todos los trabajadores del ayuntamiento. Si no hay ninguna otra observación, les pido levantar su mano y están a favor de robar muchos cuestos. Muchas gracias. Gracias, el rey por unanimidad. También, doctor, lo votó a favor. Muchas gracias, doctor, por su participación. El acuerdo que viene de la siguiente manera. Se aprueba a reformar los artículos de desbargamiento de servicios médicos municipales y de la comunidad de Marialescalismo, tal que no se especifica en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente justo por lo que le solicito al secretario general de lectura en el momento siguiente por respuesta al punto 6. Con gusto, presidente, punto 6. Solicitud por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquilas Esquilas, para que se apruebe el evento nuevo 29.183 de la 63ª-23, anexo aprobado por el Arte Congreso de Salud Calixto, en el cual se reporta el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Calixto, para que vean en la forma y términos que se describen en el mismo. Eso va a ser presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Yo busco que se contemple este tipo de acciones y que haya también acciones por parte del gobierno de Jalisco, ya que en algunas ocasiones he tenido un par de discusiones o desacuerdos de repente con algunos desarrolladores por los temas de las áreas. Y la postura ha sido clara del principio de la administración, las áreas de servicio deben ser públicas o son públicas y en el caso de los racionamientos privados deben estar fuera, obviamente, de los racionamientos. Si este municipio, esta administración no va a recibir de ningún racionamiento que pretenda ser privado o todo a la decisión de las pandemias. De hecho, como ya ha pasado en años anteriores, lamentablemente. Si no hay ninguna observación, les voy a levantar sus manos, están de acuerdo, van a dar muchos puestos. Muchas gracias, abstenciones. Gracias, sin contra. Muchas gracias, se prueba por 14 segundos a favor y una abstención. Se prueba por el decreto número 29.183, sexagésima tercera. Anexos, aprobado por el H. Congreso del Estado de Francisco, mediante el cual se reforma el artículo 4 de la administración política del Estado de Francisco, para quedar en la forma en términos de ese descuento entero. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los restos siguientes, y por su parte de varios de los grupos. Con gusto, presidente, punto varios. El primero es solicitud de la fracción del Partido Nacional por parte del Ciudadano Presidente Municipal, Miguel Ángel Esquibias y Esquibias, que presenta un encanto de la construcción de aceite patrimonio colectivo con la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Hora Pública y Agricultura, para que primero, se autoriza en el bloque general, y en lo particular, la acción del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal del 2023, de 783.654.674 pesos con 64 centavos, a 785.503.030 pesos con 34 centavos en la nacional, conforme a la tabla indiscrita que la diferencia es 1.848.355 pesos con 70 centavos. Y segundo, se autoriza la creación del proyecto denominado reemplazo de láminas en la central remanera en la carretera municipal en el municipio de Tepasitán, en Salos Calixto, por la cantidad de 1.348.355 pesos con 70 centavos en la nacional, en la pastilla 612, edificación no habitacional, con fuente de financiamiento, las 50.223, fortalecimiento municipal 2023, lo anterior va a contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución de la misma. Y tercero, se autoriza la creación presupuestal con la cantidad de 500.000 pesos en la nacional, de la partida 249, otros materiales y artículos de construcción del proyecto 171, plan de acción para equipamiento y mantenimiento y señalización horizontal y repitada al recurso 50.123, fortalecimiento municipal 2023, lo anterior va a tratar con la suficiencia presupuestal para la adquisición de pintura de tráfico y suelente para llevar a cabo el realizamiento de diversas calles en la carretera municipal y delegaciones del municipio. Muchas gracias, secretario. Gracias. 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 Muchas gracias.